¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas chavalada! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a vuestra casa! Aquí estamos con otro capi más de Vampire. Ya sabéis, estamos con el detective... Bueno, detective no, perdón. Estoy con los detectives. Con el doctor Jonathan Kay. Y aquí estamos con nuestra transformación a vampiro, desde que nos hemos despertado en esa fosa de muertos. Y bueno, nuestras misiones y nuestros círculos sociales con los ciudadanos y los distintos personajes que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra aventura se amplían. Por lo que ya sabéis que tenemos que estar preguntando. Se va a basar mucho el juego en el tema de hablar con la gente, de sacarles cosas y eso. A ver qué podemos hacer. Y vamos a ver, una cosa que se me olvidaba. ¡Ah! ¡Esto! Mensaje del Dr. Franci. Mirad, esto no lo había visto en el capítulo anterior. Pero bueno, lo leemos ahora en un ratito. Como siempre, gente, muchas gracias. Vulgarcito. Que se agradecería, ¿vale? Para apoyar el canal, para apoyar la variedad en la medida de lo posible. Ya sabéis que no tengo muchos recursos económicos, pero siempre viene bien traer este tipo de juego de variedad, aunque haya pasado un tiempo, al canal. Y que tenga diferentes mecánicas respecto a otros juegos. Así que, por favor, se agradecería un montonazo y no sabéis lo mucho que ayudaría. Y por supuesto, muchas gracias a los fieles, los que estáis ahí de toda la vida. Muchas gracias. Y también al resto del canal. Vale. Vamos a ver. Mensaje del Dr. Swansea. Vale. Vamos a leer. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe a usted la decoración, pero el Hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, no soy más que un tremble mortal. También he dado orden de que lo dejen descansar y de que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Ahí está nuestra tapadera. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podrá llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. También observará una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Mmm. Perfecto. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultará todo esto. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en todo esto. Me alegro de haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido Pembroke, estimado compañero. Volveremos a hablar muy pronto. Saludos cordiales. Posdata. He dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los Econs durante los últimos años. Léalos si lo desea para obtener algo de información. Siempre y cuando no lo utilicé para aprovecharse de mí. Vale. Mensaje del Dr. Sansi que ya lo tenemos. No lo había visto. Estaba ahí en la pared. Uy. Perdonad. Necesitamos sangre. Esto es para crecer de nivel. A ver, ¿podemos hacer aquí algo? A ver, estamos descansando. 805. Vale. Mordedura salvaje. Aumenta el daño infligido al usar mordedura. Vale, un momentito. Esto es lanzas sanguinaria. Agresivas. Y esto son niebla sombría. Puedes lanzar una nube de sombras a los pies del objetivo o a los tuyos. La nube explota tras un breve periodo de tiempo e inflige un gran daño. Tácticas. Defensivas. A ver. Coagulación. El vampiro concentra la sangre de la presa y la paraliza haciendo que quede expuesto. Es más fácil matar algo que no se mueve. Madre mía. ¿Cuántas cosas hay aquí? Y esta es la 2. Drenas tu propia sangre para curar el daño normal y agravado al instante. Vale. Ah, ¿no podemos? A cojónudo, no podemos. Bueno, pues nada. Barrera de sangre. Puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se abrenca. O sea, destruye. Cuerpo. A ver, aumenta la salud, sí. Vale, vamos a aumentar un poco la salud, que nos hace mucha falta. Esto aún no. Sangre. Aumenta tu capacidad de sangre. Vale. Vale, pues vamos a aumentarla. No pasa nada. Y esto es sed incondicional. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura de combate. No, esto ya son 300. Vale, ¿qué más podemos por aquí? Ciencia. Tácticas. Esto está muy bien. Ejecuta su movimiento sobrenatural sobre el objetivo, infligiendo daño al aterrizar. Estos son ya 500. Por cedura. No podemos. ¿Y esto de ciencia? No. Vale, chicos, no puedo. Esto ya empieza el tema a ser un poco... Vale, no podemos, no podemos. Vale, pues nada, chicos. Confirmamos. Vamos a descansar. Oh, perdón. Vamos a descansar. La noche siguiente. Vale, hospital Pembroke. Perfecto. A ver, vamos a... Ahora ya somos nivel 5, ¿no? Sí, somos nivel 5. Bien, vamos a hacer la misión esta. Bien, primero debes analizar los componentes que encontraste para desbloquear. Nuevas recetas. Haz clic en los componentes para analizar. Para analizar. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Ah. Pulsa D. Vale. Una de mis armas. Este no. Este sí. Bien. Pues mejorado. Aumenta el daño infligido. Vale, ya está, ¿no? Ah, que necesito 5 y 5. Vale, vale. Pues ya está. Vale, muy bien. Eh... Regenera 300 puntos de salud. Vale. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Vale, gente. Pues como está a punto de salir el sol... Mmm... ¿Qué hacemos? ¿Descansamos? Descansa en la cama hasta la noche siguiente. Vale, pues venga. Vamos a hacerlo. Tenemos que volver a descansar, gente. No... No sabía. Vale. Reiniciar. Utiliza ceroes para quitar las habilidades. Para ajustar. No sé. Bueno, confirmamos. Vamos a... A ello. Noche siguiente. Vale, bata blanca. Turno de noche. He analizado la sangre de William Bishop, pero el resultado es parcial. La muestra de sangre era mucho más inestable que la sangre humana y manifestaba una mutación extendida. Pero esto es distinto a lo que me ocurrió a mí. Sí, seguiré investigando. Tengo que recabar más pruebas de lo que está pasando. A mí aún me queda mucho tiempo, pero a Londres no. La epidemia ha acabado con miles de personas y la ciudad entera está al borde del colapso. Empezó a creer que todo lo que está pasando está conectado de alguna forma, pero no veo ningún patrón ni ninguna explicación plausible. De momento, seguiré representando mi papel de médico e intentaré ayudar a los que más lo necesiten mientras continúo con mi búsqueda. Vale. Atiende la puerta. Exacto. Nuestra necesidad de sangre. Necesitamos alimentarnos. Vale. Vamos a atender la puerta. Voy, voy, voy. Ahora abro, ahora abro. Perdone. Dígame. No entiséticos. ¿Qué tipo de hospital estás dirigiendo? No entiséticos. No entiséticos. You have been away too long, doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However, do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Vale. A ver, un momentito. ¿Podemos hablar con ella mientras? Eh, ¿cómo está la situación por aquí? ¿Nunca descansa? ¿Por qué, entonces, siempre trabajas las noches? ¿No nunca duermes? En Pembroke, siempre estamos hands on deck. Ya. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Vale. Vale, estoy al lado de eso. Vale, adiós. Bien, muchas gracias. Accede a la morgue antigua. Medianoche al jardín. Vale, estos son los casos locales. Locked. Vale, no podemos. Oye, ¿qué pasa? Que no... Dijeron algo de una ventana. Que había aquí una ventana o algo así para salir. ¿No hay una ventana para salir o algo así? Dijeron que había como una ventana. Para salir discretamente o algo así creo que dijeron, ¿no? Qué cosa más rara. Qué cosa más rara, tíos. Bueno, no, tenemos que salir. A ver. Un momentito. Vamos a poner el mapa. Vale, está aquí. El turno de... Vale. Turno de noche. Pero, gente, ¿qué os parece si vamos primero aquí, al jardín? Ya que está ahí, pues vamos a ello. Vamos a hacer lo del... Vale, ya he puesto por aquí uno de estos. Uno de estos puntos que no tiene nada que ver. Que no sé para qué lo puse. Marcador personalizado. ¿Por qué? Es que no sé. ¿Por qué pongo uno personalizado? Si no, no tiene nada que ver. Vale. Vale, vamos de momento... Si tenemos que hablar con más gente, ya lo haremos, gente. De momento vamos a hacer una misión. Porque si estamos hablando aquí con todo el mundo, no acabamos nunca. El jardín trasero, ¿por dónde se accede? ¿Por aquí? Vale, es esto. Vale, esto es una convocatoria. ¿Cómo prevenir la gripe española? Tápase la boca con un pañuelo al tosero estornudar. Vaya caminando al trabajo. Ojo, no escupa, no comparta su vaso. Evite las multitudes. En caso de enfermar, repose y acude al médico. ¿Cómo fabricar una mascarilla? Dobla una estopilla común de 20 por 40 centímetros de manera que tenga 20 por 20. A continuación, dóblela de nuevo para obtener una tela de 20 por 10 centímetros. Los cordeles de las cuatro esquinas deben tener una longitud de 25 centímetros. Cúbrase la boca y la nariz como se indica en la ilustración. Publicación de la Comisión de Salud del Consejo del Condado de Londres. Vale, ahora que tenemos que mirar esta zona porque hay que fisgar. Hay que fisgar por aquí. Vale. Está ahí. Uf, nivel 6. Es nivel 6. Aquí el colega, eh. Se lo está comiendo. Bien, chicos. Pues a por él. Ñam, ñam, ñam. Rico. Bien. ¿Qué es esto? Muestra de sangre revitalizante líquida. Vale. Vale. Pues supongo que tendremos que... Oh. Vale. ¿Y qué tenemos que hacer aquí arriba? ¿Por qué estamos aquí arriba? No sé. No sé, no sé, no sé. A ver, vamos allá. 45 metros. Vamos a activar los sentidos. Ahí hay otro. Ven aquí. Uy, son muchos, eh. Nivel 6. Son muchos, son muchos. No puedo con todos. Vale, se van, se van. Ah. Pero, ¿por qué están así? ¡Rico! Vale. Muestra de sangre. Vale, muestra de sangre. Muestra de sangre. Vale, estos están un poco mal. Estos... ¿Esto qué es? Esto es una recepción. No hay nada. Bueno, pues nada. Es que, ¿por qué sacas... ¿Por qué sacas siempre la espada, tío? Siempre saca la espada. Es que me parece que tengo que cambiar la tecla, eh. De transporte. Me parece que la voy a tener que cambiar. Sí, a ver, gente. A ver si puedo un momentito, ¿vale? Eh, si me perdonáis. Ala. Una fotografía en una cartera. Ahí está. Una fotografía de una pareja sonriendo. En el reverso hay escrita una frase. Milton y Pipa. Por siempre juntos. Fotografía. Vale. Estos son los detalles. Vale. Posición del jugador. Perfecto. Claro. Es que así no saco la espada, tío. Cada vez que estoy mirando cosas. Vale. Hay que ir por aquí atrás. Por lo que parece. Vale. Maestro, eso es de la morgue. Luego vamos, luego vamos. Nuestra misión está por aquí. Grasa y tornillos. Vale. Vamos por aquí. Vale, pues vamos a devolverle aquí al amigo. Vale. Devuelve la cartera a su propietario. Ahí donde está. Hostia, ¿quién era el propietario? Es que ahora... Gente, esto es tan eso que no me acuerdo. Milton Hooks. Creo que era, ¿no? ¿Y quién era? Vale, aquí está. Vale, en contra de la cartera. Pippa Hawkins Círculo social, perfecto Ahora hay que saber dónde está Pippa Así que, hostia, tiene que hablar con pila de gente Mucha Madre de Dios Hagamos un trato de preguntas personales Aquí, su relación con la enfermera Hawkins Tengo cansado de todos esos cuerpos que se empiezan Ella es tan depresada como yo ¿Verdad? 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 La enfermera hospital no es para tener un relacionado con un otro Ay, Dr. Reed ¿Verdad? 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 No hay nada mal con lo que estamos haciendo Durante la guerra, Yo he noticado a un par de personas Just como tú Comer en un lugar de dificultad Esa puede ser muy peligroso Quizás tú lo que es. Vale, pues nada, chico Eh... Allá tú Subida en Londres, otra pista, no hay nada por aquí Vale Bien, chicos, pues vamos a volver a... Y otra vez... Otra vez... Que vuelvo a poner esto aquí, pero que no quiero poner... Pero es que... ¡Qué manía! ¡Qué manía tengo de indicar esas cosas! Que no es así A ver, volvamos A la morgue A ver, vamos a poner aquí esto Y directamente... Ya hablaremos luego con la peña, tío Bueno, así hablaremos Ya hablaremos con la peña Aquí hay cosas Cuarentena, gripe, no se acerquen a esta zona Por decreto de la Comisión de Salud Cuarentena, enfermedad contagiosa Puede entrar o salir de la zona de cuarentena sin presentar Escrito emitido por las autoridades sanitarias locales A excepción... Va, es que está roto De los empleados autorizados Podrá modificar, destruir o retirar este cartel Claro, pero es que no podemos... No podemos pasar No podemos saltar Mira Oh, chicos, pues vamos... Eh, aquí había un baúl que no... Vale, cartucho de escopeta y balas, perfecto ¿Y cómo narices saco las armas? ¿No puedo sacar armas? No puedo... Por ejemplo, esto... Blandir... No, solo saco esto, tío Es rarísimo No puedo... Sí... Una mano No lo entiendo ¿Por qué no puedo...? Por ejemplo, quiero... Sacar esto No, es que es muy raro, tío Es muy raro Voy a tener que ver... A ver cuál es el control para sacar las armas Es que tócate los cojones, chico Tócate los cojones En fin... No entiendo esto Vale, vamos allá La antigua morgue Encuentra ingredientes útiles en la antigua morgue Encuentra trato ferroso Encuentra quinina Y encuentra hipoclorito de sodio Pues vale Vale, no estamos solos Perfecto, no estamos solos Al menos me dice dónde está Hay sangre Por aquí hay sangre, men Hay sangre Es el piso de arriba Hay que subir el piso de arriba Frasco de vidrio Están metiendo mucho jaleo, eh Bueno... Bueno... Vale... Vale... Aquí hay un tío... Que se está pegando el gran festín Ven aquí... Ven aquí... El comportamiento es similar al infectado William Bishop Debe ser la misma tensión Esta enfermedad se mueve más rápido que la influenza Pitillera... Ah, aquí sí... Vale... Tenemos la quinina... Nos falta... Lo demás... Chelines... Vale... Los chelines por aquí... Vale... Vale... Otra cosa más aquí... La puerta del sótano... La puerta del sótano... Perfecto... Y me parece que ahí es donde está todo el lío montado... Vale... Botella de alcohol... Ahora tenemos que bajar... ¿Y este tío? No... No... Es que no... Ah, claro... No tengo sangre... No tengo sangre, tío... Cago en la leche... Hostia... Me está dando caña... Cabrón, eh... Oye, tío... Lo que... No sea posible... Hijo de perra... No tengo sangre... Es que estoy jodido... ¡Estoy jodido, tío! Muérdele... ¡Ay, Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Uf! ¡Ostras, chaval! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal esto, tío! ¡Boh! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad! Buah, a ver cuándo... ¿Esto qué es? ¿Abajo o arriba? Abajo... A ver, gente, vamos a subir nomás... A ver qué hay aquí arriba... Vale, una muestra de sangre... Perfecto... Vale, parece que aquí hay dentro y peña... Aquí hay dentro y peña... Así que vamos a bajar abajo... ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Hay... Hay peña aquí, eh... Un errático... ¡Hostia! ¡Buah! Hay un montón, chaval... Hay un montón... ¡A comer! Ñam, 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 ñam! ¡Toma! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! Vale, aquí Nina... Y también tenemos aquí el Tartazo Ferroso... ¡Qué cabrón asqueroso! ¡Cabrón! 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 Vale... Vale... Aquí hay dos tíos... Vamos a hacer... Vamos a hacer que salgan... A ver tú, sal... 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 Eso... Vamos a hacer que salga... Ven aquí... ¡No, no, no! Aquí viene otro... Caos, que dos contra uno no puedo, tío... Dos contra uno, eh... ¡Merda! 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 Oye... Tío, es que no me puedo mover... ¡No me puedo mover! ¡Merda! ¡Cobrón! ¡Cobrón! ¡Híjame a mover! Cabrón, asqueroso Muestra de sangre Vale, más Pero no te jode el tío Oye, que esta gente aquí no muere ¿Qué pasa? Hombre, ya lo que me faltaba, tío Clichelines Si es posible, chaval Vale, que hay otro por aquí Cuidado Cuidado, cuidado Vamos a ver qué hay aquí Un cuchillo de listón usado Detalles Has conseguido un nuevo tipo de arma para la mano izquierda Equípate y pulsa Equípala Vale, ¿cómo la...? La equipo, tío Y púlsala para resolver sangre directamente Es que vamos a ver, tío Llegamos a la misma conclusión No sé cómo equiparla Que no sé cómo equiparla, tío Estoy dándole aquí Estoy dándole aquí Doy a cualquiera O es una tecla Es que no sé cuál es No sé cuál es Tengo que mirarlo cuando acabe el gameplay de hoy, tío Tengo que mirarlo porque No sé si me habrá saltado alguna tecla Algo así, tío Informe de defunción Consulta del médico forense del hospital Pembroke Informe de investigación Segundito Raza, cocásico, varón Dirección desconocida Tipo de muerte natural Causa probable de la muerte Neumonía avanzada Vale Auxiliar, análisis Doctor Corcoran No sé qué Enfermera, gainer, barnagan Nombre y firma Doctor Corcoran Sí, pues tenemos aquí más pistas Tenemos por aquí más pistas Vale Vale Cabrón, asqueroso Vale, encontré ingredientes Eh, eh, eh Es un poco difícil moverse con estos controles, chicos Me tengo que acostumbrar Me tengo que acostumbrar Vale A ver si hay un punto de guardado ¡Estia! Este es nuevo Este tío es nuevo ¡Uy! Esto es... ¡Uy! Esto es... Es que son dos, tío Buah, chaval Es que sois... ¡Sois! Vale Perfecto Uy coge, cogete sangre, cogete sangre hostia, otra vez tío otra vez vale, ya está algo me he hecho pa es que tío, no me fastidies aquí bueno chicos, pues nada más una mesa hasta que no me informe de cómo coger aquí las cosas tío no me voy a andar aquí con pijadas hombre ¿qué pasa? cabrón asqueroso y me maté y me eso tú cabrón es que es que pa flipar tío es que es pa flipar vale, punto de guardado chicos pues ya está pues gente, vamos a dejarlo aquí justito justo salimos de aquí y continuamos en el próximo capítulo es que si no vale, espita el peón bronco otra vez bien pues vale gente lo justo vale justo aquí lo dejamos, vale y como tenemos que volver pues en el próximo capítulo pues seguimos con la misión y punto pero es que gente vaya la de Dios tengo que la de Dios vamos tengo que acostumbrarme aquí a los controles y crearme algo nuevo y gente como no puedo poner repito otra vez las macros en el ratón porque los archivos ejecutables de este juego están ocultos vale para la versión de Xbox Game Pass o sea todos los juegos de Xbox Game Pass los ejecutables están ocultos no puedes ni modificarlos ni nada lo cual a mí me parece una faltosada me parece no me parece normal esas cosas no me parecen normal y tengo que estar jugando incómodo y ya está es que a ver es lo que me el juego está muy bien pero me jode mucho jugar incómodo y es así así gente lo dicho nada más dejamos el capítulo de hoy aquí vale espero que os haya gustado y en ese caso ya sabéis que hacerlo de siempre y como siempre un buen pulgar hacia arriba si os gustó o hacia abajo si no y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre se agradecería eternamente pues ahí tenéis la caja suscripción nada más gente como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y a todas muchas muchas gracias de nuevo por estar ahí en el canal y nos vemos en el próximo capítulo aquí en Londres con nuestro vampiro Jonazo nada más chicos cuidaos gracias 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 gracias